Con la presentación y degustación gastronómica de productos experienciales integrados en la iniciativa Tonali, así como la entrega de un reconocimiento al Campamento Esperanza por ser un caso de éxito, fue clausurada la semana en conmemoración al Día Mundial del Turismo. En su mensaje, el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, recalcó el compromiso del gobernador Marco Mena por hacer de esta actividad una vía para generar mayores empleos y con ello fortalecer la economía de los tlaxcaltecas. En su mensaje, el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, recalcó el compromiso que son productos experienciales que nacen del origen y de la identidad de nuestros pueblos, de nuestras gentes, de nuestras costumbres y de nuestra gastronomía. Vamos a seguir trabajando, es el compromiso del gobierno del estado que encabeza el maestro Marco Antonio Mena Rodríguez, para lograr que Tlaxcala se posicione cada vez más y mejor en el ámbito y en el plano nacional, desde el punto de vista turístico y trabajar en esta sinergia, en esta unión, en esta transversalidad, seguro nos permitirá avanzar más rápido y avanzar mejor. Por su parte, Juan Carlos Hernández Guaybe, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles e impulsor de la iniciativa Tonali, señaló que gracias al trabajo coordinado entre los empresarios y el gobierno estatal y federal, se han cristalizado más proyectos turísticos. Estamos trabajando para poder coadyuvar junto con el gobierno y gracias al apoyo que hemos recibido, pues estamos haciendo este tipo de proyectos. Lo más importante de todo esto es que no solamente estos productos los están desarrollando los turoperadores, sino ya son los hoteleros y ya son los restauranteros los que están poniendo, están desarrollando este tipo de productos. Es decir, los prestadores de servicio tenemos que activarnos para poder vincularnos más con el destino. De esa manera poder tener una mayor conciencia, una mayor vocación, vocación turística. Durante la semana de actividades por el Día Mundial del Turismo, se realizaron conferencias, exposiciones fotográficas y pictóricas. Además, mañana sábado continúa la entrada libre a los museos del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Maritz Hernández, Ahora Noticias.